¡Bienvenidos a la noche más esperada de la temporada! Hoy es la gran final de Tengo Talento, ¡Mucho Talento! Y qué bonito tener a la audiencia de vuelta aquí en el estudio. Un aplauso para escuchar cómo apoyan a su participante favorito. ¡Bienvenido! Vamos a darle la bienvenida a nuestro jurado, compositora, productora, Ana Bárbara. ¡Wow! ¡Qué impresionante se ve Ana Bárbara esta noche! ¡El hombre sabio, el más honesto, Pepe Garza! ¡El bato alegre de la banda, el Yaqui! ¡Pasos prohibidos, Yaqui! ¡Pasos prohibidos! Bueno, seguimos con la revelación de la temporada. ¡Carolina Ross! Y ahora llega el dueño de este canal, ¡Don Cheto! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Bien! Ahora quiero que vean bien la cara de cada uno de los participantes, porque uno de ellos se va a ganar 100 mil dólares. Así que comenzamos con los muchachos. ¡Deporte de lujos! ¡Bien! ¡Arrancamos con Porte de lujos! Ellos son mis amigos, nosotros mismos aquí en El Paso, Texas, y tenemos como seis meses tocando juntos. Nuestras familias están muy contentas, se sienten muy orgullosos, muy felices. Y esa señora que está ahí asentada, es mi jefa, está muy contenta. ¿A poco no se la nota? Quiero saber también del amor que te di, en donde lo has dejado. No, serás un monstruo ya, pa' tocar, compita. Muchas gracias. Cada vez que recuerdo ese momento, todavía me siento como... ¡Wabro, wabro! Serás un monstruo ya. Como un monstruo. Esto ha sido un aprendizaje para todos nosotros, y vamos perfeccionándonos en cada etapa. Con ese corazón que no va a enamorarse, y estás dentro de mi cabeza como... En las semifinales, nos fue un poquito mal, porque a los jueces no les gustaron la canción que hicimos. ¡Uf! ¡La cara de su... ¡37! ¡Válgame Dios! Con Papepe no le gustó. Pensábamos que no le íbamos a hacer por un momento. ¡67.4! ¡Porte de lujo! ¡Se mete en la gran final! Las personas que iré al Paso Texas nos están dando su apoyo, nos dicen que estamos representando al Paso Texas en las finales, y que nos desean lo mejor. Y nosotros también estamos muy orgullosos de representar al Paso Texas. ¡Jálese, mijo, dice! Ayer la vi por la calle Y vieras qué feo se siente Y después que fui su marido Y me cambió Y me cambió De repente me dijo Que por ser pobre Y por ser gente corriente Más nunca pensó que el destino Un día cambiara mi suerte Y más ahora que soy hombre rico Y me he visto diferente Y me he visto diferente La mejor Y me di media vuelta Y me di media vuelta Tal vez podría perdonarla ¡Gracias! 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 ¿Cuál le da miedo? Cuando vas entrando en la fila y la gente está diciendo que no se siente conmigo, que no se siente conmigo. ¡Ay, Pepe! ¡Es miedo! ¡No, no! Yo ya volé con Don Cheto a México y no es cierto. ¡Qué barato! ¿Verdad? No, no es cierto. Como final, muchachos, antes de subirse al avión se pueden aventar ahí un traguito relajante. ¡Uy! ¡No, pero no creo que no sea real! Bueno, ahorita no, pues, pero es un consejo, digo, ¿no? Si es un placer con usted, con mucho gusto me voy a ir aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, qué consejo es ese, hombre! Chicos, pues, muchas felicidades. Lo hicieron increíble el día de hoy, como siempre. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta muy importante, muchachos. Son todos mayores de edad, menos el guitarrista, ¿verdad? No. ¿A poco? ¿Ya probaste la cerveza? La verdad. No. ¡No bien, hijo, bien! No te gusta. ¿Y cómo que la probaste tú, mocoso? ¿A qué hora la probaste? Si acabas de nacer. Me da asco lo que voy a decir. Nomás eso. Oigan, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Nos acompañan los papás de Fibian, los abuelitos de Fibian, la hermana de Fibian, el hermano de Fibian. ¿Cuál es el papá? Y la anís de Fibian. Ok. Pura familia, entonces. ¿Y este? Eso. Pasen a saludar a la familia, dense un abrazo, que están todos juntos, ¿eh? Pasen con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!